Vamos a ver por acá Como que le pica el cuifuí quizás a esa yeguita porque se está moviendo mucho Vamos a ver Bueno, se ha venido todo el mundo aquí a disfrutar señores, la cabalgata Aquí en Azacualpa ¡Póngale pero sabor! Bueno señoras y señores, bienvenidos al canal de J.C.Blow En esta oportunidad nos hemos venido aquí hasta el bello pueblo de... ¡Azacualpa! Así que prepárense damas y caballeros, señores y señores Seguid viendo ese contenido porque vamos a darle cobertura en esta oportunidad A la cabalgata aquí en Azacualpa Al recorrido de todo Azacualpa aquí en la cabalgata J.C.Blow, contenido 100% de espejo Y nosotros aquí le damos esta bienvenida de Azacualpa, Chalaterango, El Salvador Bienvenidos jóvenes Bueno aquí estamos ya señores en Azacualpa Ahí está el mero Fialio, Fialio, Fialio con todo, tremendo ejemplar, español o peruano Un tico, ok, bueno ahí, Fialio se ha venido con todos los power También la belleza de aquí, no puede faltar, tremendo ejemplar Esa... Vamos a ver, cuidado ahí, cuidado, es parte de lo que se está disfrutando Vamos a pedirle permiso ahí, para poder pasar Con permiso, con permiso, vamos a ver por acá El caballo mío se me olvidó Se te olvidó, no, pero aquí dale, dale, cruzate, cruzate Pero ahorita vamos aquí en el caballo, que onda, aquí vamos en el caballo de hierro ahorita Bueno vamos a ver si podemos cruzar, dale Gachete Vamos a ver, saludos a todos los que están viendo ese recorrido Aquí señores, la cabalgata, la cabalgata aquí en donde en Azacualpa Aquí estamos, mire cuánta gente se ha venido a disfrutar en esa tarde La cabalgata aquí en Azacualpa Señoras y señores, un placerazo enorme poderles saludar a todos y cada... Pita, cachete, pita Saludar a todos y cada uno Permiso, permiso, permiso Saludar, ahí están, miren los caballarangos de rubicación número 2 Ahí están con todos los power Vamos a ver, vamos a ver si podemos cruzar aquí Miren, chulada, miren qué chulada, miren qué chulada, miren qué chulada, miren qué chulada Señoras y señores Ey, ahí sabe, los amigos caballarangos de Cantón San José A esa hora de la tarde, miren también el ejemplar que se ha venido Ey, ¿de dónde? Eso, desde aquí de Azacualpa, ahí están menos andando Eso, vamos a ver si podemos cruzar Con permiso, con permiso No podemos cruzar aquí, cachete Vamos a ver, me voy a bajar aquí O te vas a ver cómo intentas Dejamos la violeta aquí Vamos a ver por acá Como que le pica el cuifuí quizás a esa yeguita porque se está moviendo mucho Vamos a ver Bueno, se ha venido todo mundo aquí disfrutar señores La cabalgata Aquí en Azacualpa Vamos a ver por acá A ver si, no, nos pueden poner una patadita los ejemplares Vamos a ver si podemos agarrar estas tomas aquí Ahí están todos los amigos caballarangos que se han venido a disfrutar en esa tarde Bueno, aquí anda también Por cualquier cosita Cualquier caballarango se puede desmayar Aquí le vamos a dar Este, primeros auxilios de boca a boca Ah, mentira No, aquí están los primeros auxilios Bueno, vamos a ver con permiso Vamos a grabar aquí Estamos específicamente aquí en Azacualpa, señores Esta cabalgata, una de las más esperadas Aquí en Chalatinango Miren qué ejemplares Están a esa hora de la tarde Vamos a ver, vamos a intentar cruzar aquí Vamos a irlos desde a donde está comenzando la cabalgata A esa hora de la tarde ¿Dónde estamos? Aquí en Azacualpa, señores Aquí en Azacualpa Aquí estamos disfrutando en Azacualpa Saludos amigos Vamos a ver, dándole cobertura a las fiestas de aquí de Azacualpa Azacualpa Saludos a las fiestas de aquí de Azacualpa Saludos a las fiestas de aquí de Azacualpa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Eso! ¡Cuéntanos esa historia! Este hombre bien famoso aquí en Chalatenango No, nada más un eslogan que inventamos para andar en esto de los caballos, de los toros Ya que por rato nos ponemos a animar jaripeos por ahí Y mi eslogan es El Tico El único que sabe cómo se le mete el agua al coco Donde quiera que lo oigan, ya saben que por ahí anda El Tico El Tico no se había perdido señoras Aquí anda El Tico en las fiestas de Azacualpa Un saludo que les pueda mandar a todos los amigos que nos están viendo No, pues un saludo a la familia de Azacualpa Gracias porque siempre han confiado en El Tico para animar sus fiestas Y hoy después de un par de años de haberlos desaparecido por ahí Volvemos Y si quiero oír más chismes de los que traemos No se pierda los eventos taurinos que vienen viernes, sábado y domingo Que aquí vamos a andar Vamos a animar una monta señores y señores En La Voz del Tico Quiere animar una monta Bueno, la siguiente jugada de la tarde la lleva El Tachuelas En este hermoso ejemplar que se llama El Diablo A 5 minutos a 8 segundos Vamos a ver ahora sí de qué lado más caliguana Porque el Tachuelas viene con todo Dispuesto a demostrar Porque es montador de la zona norte Bueno, señoras, aquí estamos disfrutando la fiesta de Azacualpa Es parte del panorama Es parte de lo que se vive A esa hora de estar Mire Dimas cómo baila, ves Bárbaro Dimas, ves Una bailadita ahí para la cámara, Dimas Ve, ve U, 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 u Ve, ve Ah, para arriba, para abajo, para los lados Eso, mire, ves Es una cachiporra, pero qué coja seria Bárbaro, bárbaro Bárbaro Dimas Bárbaro Dimas, ves